Agradecidos de que hoy contamos con la grata presencia de un invitado que para nosotros es muy especial. Una persona que le adornan excelentes condiciones como ser humano, como profesional y como persona en sí, ¿verdad? Un hombre que nosotros pues tenemos muy buena referencia, una persona afable. Hablamos del presidente del Colegio de Abogados, Seccional Duarte, nuestro amigo y hermano Ridagni Rodríguez. Un placer para mí estar aquí. Bienvenido hermano, bienvenido. Compartiendo contigo, es un honor estar contigo aquí con mi colega. Ah, sí, somos colegas, somos colegas, sí, qué bueno. Bueno hermano, nosotros hemos venido hace unos días tratando el tema básicamente del conflicto que se ha pues armado entre el Colegio Dominicano de Abogados y la Cámara de Cuenta. Usted sabe que hay un tema de que la Cámara de Cuenta ha querido pues auditar a esa institución porque ellos dicen o quieren pues averiguar si hay algún nivel de irregularidades en esa institución en términos del presupuesto. Entonces se ha creado pues ese conflicto. Nosotros queremos saber de su boca cuál es la opinión suya como presidente de esta seccional y que si en realidad la Cámara de Cuenta tiene la categoría constitucional primero o legal para auditar al Colegio Dominicano de Abogados. Sí, fíjate, se ha hecho un mundo con relación a este tema de que si el colegio puede o no ser auditable y vimos un video que lo subió el presidente del colegio, Zurún Hernández, en su defensa porque número uno, él nunca se ha negado a que sea no auditado porque si bien es cierto que la Cámara de Cuenta es un organismo, creado de forma constitucional, está establecido en otra constitución, pero no menos cierto que su competencia es única y exclusivamente para las instituciones que manejan recursos públicos. Y ahí es que está la situación que el colegio de abogados es un organismo, una corporación de derecho público, no una institución pública, ni siquiera maneja fondos públicos. Entonces, sí fue introducida a petición de Zurún Hernández la incorporación en la ley del colegio de abogados de la Cámara de Cuenta, pero para asunto de fiscalización, no de auditoría. Bueno, puede fiscalizar, pero no auditar. Pero el artículo 74 y 75 de la ley 319 que rige al colegio... Sí, habla de fiscalizar. Habla de fiscalizar. De fiscalizar. O sea, hay una diferencia en cuanto a lo que es auditar y fiscalización. Sí, la fiscalización habla de la percepción, de la forma de cómo se recibe el colegio de abogados los bienes o los recursos pertenecientes a la contribución de los abogados y los usuarios que lo que hacen es pagar un sello que está por la ley. Entonces, sí, porque eso es un poquito ahí complicado, porque en realidad que no manejan recursos públicos bien, eso se entiende, pero en realidad al final del día los pagos que se hacen a favor del colegio médico son recursos públicos, porque lo hace la ciudadanía. No. No, no, no. Lo hace a título privado. Sí, a título privado, porque es una ley especial exclusivamente para el colegio de abogados. El colegio de abogados le paga al Estado, le paga al Estado el 10%. Perfecto. Entonces, Zurún ha dicho, es que es una persecución política y se entiende. Imagínate que Zurún, que no se ha negado que lo auditen, o sea, cuando él sube el video, él le pide a ellos, pero déjenme la resolución que autorizan a ustedes a auditarme. Una resolución porque es una institución y todo es mediante una decisión por consenso de ellos, no se lo digan. Entonces, imagínate tú que lo auditen, que se permita la auditoría y que, no es el caso, pero que haya una distracción de esos bienes. Zurún no es funcionario público. No es posible a la Cámara de Cuentas someter al Congreso, a la Cámara de Diputados, algún ilícito con relación a corrupción porque no es un funcionario público. ¿Tú entiendes? O sea, se ha hecho un aparataje queriendo hacerle daño al presidente y al colegio. Entonces, ¿quién está llamado por ley a fiscalizar o auditar al Colegio de Abogados? Fiscalización, Cámara de Cuentas. La misma ley, en el artículo 75 y siguiente, habla de... O sea, no se puede auditar, no hay quien puede auditar. No, no, sí, hay un fiscal de cuenta. Un fiscal de cuenta, creado por la ley. ¿Es un fiscal adjunto que estaba en desacuerdo con Zurún por el tema de...? No, pero eso es un fiscal del Tribunal Disciplinario. Porque él dice que nunca le dieron la posibilidad de él hacer su trabajo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No manejo esa información porque, imagínate, el presidente es presidente del Colegio de Abogados, pero deja que los funcionarios que tienen que ver con el Tribunal Disciplinario hagan su trabajo. Es decir, el fiscal, al igual que un fiscal normal, es quien lleva el caso de los sometimientos de los abogados. O sea, no puede decir un fiscal que no me dejan hacer un trabajo. O sea, no, si usted es un suplente y el titular es quien está trabajando, o sea, háblese con el titular a ver qué pasa ahí. Pero no el presidente. Entonces, ¿cuál sería, según su percepción, el resultado final de este conflicto? ¿Dónde usted cree que esto se va a dilucidar? ¿En los tribunales? ¿En el Tribunal Constitucional? ¿Dónde usted cree que entonces...? Porque hay una situación. El mismo presidente del Colegio de Abogados dice que contra él hay una persecución política y atribuyó esa persecución, según Surum, a el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. ¿Qué opina usted de eso? Fíjate, no sé si esa persona está detrás de la persona de Surum Hernández, pero sí entendemos y sabemos que Surum se ha abierto mucho frente porque ha representado el Colegio de Abogados en contra de muchos intereses. Y por ahí es que va la situación. ¿Por qué? Porque fíjate... ¿Se ha ganado enemigos gratis? Sí, 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 ha ganado enemigos, muchos enemigos, pero tú me dices, ¿qué se pretende con eso de la Cámara de Cuentas? Porque si Surum le está pidiendo la resolución, simplemente vayan con la resolución y él le va a abrir las puertas para que fiscalicen. Entonces... ¿Quién da la resolución? La Cámara de Cuentas. ¿Ellos mismos? Ellos mismos, ellos mismos. ¿Tú entiendes? O sea, que se ha querido hacer un mundo... Hay algo ahí complicado. No, no, y lejos de hacer eso, de presentar la resolución, lo que hacen es que se destapan con un supuesto desacato. Un desacato, pero desacato y ustedes son tribunales. ¿Desde cuándo ustedes son tribunales? Pero ellos van a solicitar la fuerza pública para entrar a las oficinas del colegio. Es que no pueden hacerlo. ¿No hay un juez que le autorice la fuerza pública? No hay un desacato, porque desacato es cuando tú estás incumpliendo una decisión judicial. Ellos no son tribunales. Pero si ellos, como Cámara de Cuentas, solicitan a un tribunal la fuerza pública para intervenir al colegio, ¿usted cree que van a tener ganancia de causa? Pueden solicitar lo que sea, pero que recuerden, en contra del colegio de abogados. El colegio de abogados, somos 60 mil y pico de abogados, y quienes saben las leyes somos nosotros. Entonces, por eso es que no, el presidente... No conviene el pleito. No es que no convenga, es que el presidente le ha dicho, cumplan la ley. A nosotros, abogados, no nos gusta que nos impongan. Al presidente no le gusta que le impongan. Entonces, el hecho de ellos ir con ese aparataje, que fueron un convoy de policía, y él dice, pero ven acá, ¿dónde están los delincuentes? O sea, el asunto es hacer un aparataje. Y él le está pidiendo una resolución, pues mira, la resolución, vamos a hacer lo que debe de hacer. Bueno, un conflicto que creo que va para largo, ¿eh? Sí, sí. Va para largo. En otro orden, queremos escuchar de su palabra cómo ha sido su gestión. ¿Usted fue reelegido, fue reelecto? Hace un año, creo, ¿verdad? Sí, hace aproximadamente un año. Entonces, ¿cómo va su gestión? ¿Cuál es la relación, básicamente, del colegio de abogados, seccional Duarte, con la fiscalía? Porque hemos visto algunas situaciones con la actual incumbente. ¿Cómo se ha seguido manejando esa situación? ¿Cuál es su parecer? ¿Cómo ustedes califican, como colegio de abogados, la gestión del actual incumbente del Ministerio Público? Tú sabes que es lamentable que la titular de la fiscalía de Duarte no tenga ningún tipo de relación con el colegio de abogados. ¿Cómo? Porque ella es enemiga de los abogados. Pero ella es una persona muy afable, muy buena, inteligente. Eso es lo que ella... Eso es lo que ella... Eso es duro lo que usted está diciendo, hermano. Yo siempre hablo. Hablo claro. Y responsable. ¿Cómo? Nosotros, irresponsablemente. Nosotros fuimos la comisión de la directiva a darle la bienvenida a ella cuando fue elegida como titular, única vez que nos reunimos. O sea, ¿no han vuelto a tener un acercamiento? No, no, no. ¿Y a qué se debe específicamente? Ella es enemiga de los jueces, es una persona... ¿Enemiga de los jueces? Digo, no, no. Enemiga de los abogados, enemiga de los abogados. Y nosotros, como colegio de abogados, tenemos que hacerle frente a todo aquel que atente en contra del ejercicio de la vacía. No es posible. Pero la población, pues, evalúa positivamente su gestión, la gestión de ella. La población, porque si es la que está judicializada, ven que todos los casos tienen una decisión desfavorable para las víctimas porque el Ministerio Público no hace bien su trabajo. Y nosotros siempre estamos de cara a elegirle, a exigirle que se manejen con transparencia, que hagan la cosa bien. Ellos entienden que nosotros siempre lo estamos atacando. Cuarres y Victorio, que era el anterior fiscal, nosotros teníamos el mismo papel de ahora, defender a los abogados, pero él se reunía con nosotros semanal. Había un problema con un abogado, nosotros íbamos, nos recibía y trataba de solucionar eso. Esa señora no. Me extraña. No, no, no. Porque ella es una persona, desde mi punto de vista, o sea, la conozco, ¿verdad? Y para mí es una persona de muy buenas relaciones. Eso es lo que ya veo. Una persona muy abierta. Como te digo, la población, pues, encuentra que ella ha hecho un buen trabajo. Es tan abierta que si ahora mismo tú quieres verla, o cualquier abogado quiere verla, tiene que buscar una cita para cuando ella le dé la gana. No, no cuando, cuando le dé la gana. Eso es abierta. La fiscalía de un abogado va a solicitar cualquier cosa y, bueno, tránquenlo. Pero básicamente la situación, porque no es un conflicto, son situaciones, la situación real de eso no va más por lo personal que como institución. No, no, no. ¿Ha habido algún tema que ha tocado, ha traspasado la parte institucional? No. ¿No será por ese lado? No, nosotros no. No ha habido ningún tema. No hemos tenido ningún tipo de roce ni antes de ser fiscal. ¿Han tratado de volver a reunirse con ella? Pues nosotros somos amigos de todos los fiscales, somos amigos canchones, sí, excepto de ella. ¿Por qué? Porque te decimos. Así como Zurún Hernández se ha buscado frente, se ha buscado problemas en representación del colegio, así nosotros aquí. Nosotros no vamos a permitir que a un abogado se le atropelle y no vamos a quedar asentados. Es imposible. Usted dice que el Ministerio Público de aquí atropella a los abogados. Claro. ¿Pero de qué forma? Imagínate que un abogado va a la fiscalía y por cualquier asunto de que no es atendido algo, se moleste y reclame eso. Y que, ah, no, bájenlo y lo metan preso. ¿A abogados? A un abogado. Pero yo vi un caso de un abogado ahí que, si bien lo conducieron a la carcelita, como le dicen popularmente, pues él le faltó a un magistrado, según la noticia que salió. Tú sabes que cuando hay audiencia hay conflictos y a veces se alteran, tanto los abogados creyentes y los jueces, hay cualquier palabra descompuesta y el magistrado está en todo el derecho porque es delito de audiencia. Nosotros en ese caso fuimos y como colegio tratamos de solucionar el problema y eso fue en varios minutos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues agradecerle, porque usted sabe que el tiempo en televisión se va rápido, agradecerle el llamado, la receptividad suya, como siempre, de venir a esta tribuna del pueblo, Diloné al punto, a tratar estos temas, aunque un poquito rapidito por el tiempo, pero que la población desea escuchar de los actores principales de estas instituciones. Así que le agradecemos de nuevo y cuente con este espacio como institución y como persona para cualquier, pues, cosa que deseen, pues, hacer llegar por estos medios. Gracias a ti por la invitación. Fue todo un honor estar aquí en tu programa y esperamos que nos vuelva a invitar. Gracias a ustedes, hermano. Y a ustedes, gracias por, una vez más, durar esta hora pegado a su televisor, compartiendo con este su programa Diloné al punto. Hasta mañana.